Estoy con Francisco Graal, bueno Francisco, ¿qué valor se le da a esta victoria tan esperada como local? Muchísimo, veníamos sufriendo mucho estos partidos porque uno sabía que dejaba todo, pero siempre por algún que otro detalle se nos iba de las manos, así que muy feliz de poder ganar de local y de poder sumar de tres puntos, que es lo que queríamos, con nuestro estilo, que lo estamos poco a poco llevando adelante, así que la verdad que muy contento. Llevas la 10 a la hora de analizar el juego, sos palabra autorizada, ¿cuál es el estilo de Gago? ¿Cuál es el estilo que tan cómodo los hace sentir? Sí, siempre está la opción de jugar corta, eso no se discute, la pelota se mueva rápido para que el rival bascule y se canse, que es lo que queremos, para que después poder encontrar espacio y jugar con el hombre libre. Son muchos conceptos que poco a poco Fer y el Pocho nos van dando día a día, tanto él como ellos, como el cuerpo técnico, que todos los días algo nuevo se aprende y nosotros tenemos muchas ganas de seguir leyendo. En algún pasaje del primer tiempo, Gago, te marcaba que quedabas alto en la posición, que Braida no se pasara de tu línea, que siempre quedara por detrás o al costado para hacer opción. ¿Cómo fueron corrigiendo eso para cambiar tanto la cara del primer tiempo al segundo? En el segundo me parece que encontraron, como le decía recién a tus compañeros, los espacios que en la primera parte no estaban. Sí, por ahí con Racing fue un partido que jugamos un poco más alto, entonces estábamos más cerca de los centrales y de los laterales, los internos, y creo que hoy quedé muy lejos porque me posicioné mucho con el central de ellos y quedaba muy lejos de Emiliano y de Fede Milo, entonces eso fue lo que corregimos, de descender un poco más para lograr un poco más de juego y a raíz de eso ellos de a poco fueron para atrás y nosotros pudimos jugar un poco más adelante. Están bien desde el juego, empezaron a sumar puntos importantes, viene Colón a descansar, a disfrutar de la victoria. Sí, 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 a descansar y bueno, dejame mandarle un saludo grande a mis tres hijas, a mi señora, que después de cada partido acá del local lo sufrían conmigo y a toda mi familia allá en Isidro Casanova, que siempre hace el aguante, y bueno, y a la gente de Aldo Civi que nos venía pidiendo esto y le queremos dedicar este triunfo.